Los mocanos residentes en Santo Domingo y diversas instituciones de la provincia españada anunciaron que el próximo domingo 8 de octubre se celebrará por todo lo harto el Día del Mocano no Residente con la realización del tradicional viaje de retorno a Boca 2023. Los sitios de mocanos en el programa público más para el río se han acogido a las horas de la mañana del domingo el apoyo que es significativo para nosotros poder congregar la mayor cantidad de mocanos y mocanas en nuestro viaje de retorno. Mientras que el ayuntamiento de esta demarcación desperdizó decenas de murales en homenaje a personalidades destacadas en el arte de la pintura artistas, compositores, artistas cinematográficos entre otros renglones que han puesto en alto la cultura de esta ciudad de Moca. Lo oro, reconocimiento a nuestros artistas mocanos que trascienden el gallente de las fronteras de la mocanidad que se hacen gigantes dominicanos que nos hacen sentir orgullosos. ¡Que viva el arte y la cultura! ¡Por Moca! ¡Por el país! ¡Por el mundo! Debo dar gracias. Creo que todos los familiares de los artistas que fueron la parte de esa junta de murales que se nos ha dedicado, lo agradecen. A uno de los premios en el otro lado, pero el mayor premio es cuando tu pueblo te reconoce. En Moca, provincia de España, Cristian Rodríguez, EN Televisión.